¡Venga! ¡Vamos! ¡Que estáis ahí! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que pena! ¡Venga! 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 Ahí es, ahí es No, la otra no No, la otra no, ahora no Que bolón Al entrenador del equipo Pues un cigarro, joder Y que fuese otra cosa No, hombre Lo sé yo que no, joder Tú es un deportista Ahí va Eso es, eso es Mariano, sí señor Que bueno Hombre, según ha gritado Joder, iba jodida Vamos, toca No pasa nada Ahí hay que coger el saque Bien Apaga el intro No, no Bien Bien ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Qué bien aguantado! ¡Ay, qué pena!